... Hoy nos encontramos en la Escuela Náutica Socaire en Alcalá de Henares y nos recibe Juanjo Serrano, gerente, patrón profesional de embarcaciones de recreo nivel 2 de la Marina Mercante y operador general del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Buenos días, Juanjo. Buenos días. ¿Qué cursos se imparten en la Escuela Náutica Socaire? Bueno, aquí en la Escuela Náutica Socaire impartimos cursos de recreo, como por ejemplo el operador de corto alcance, los cursos de habilitación a vela, cursos de 24 horas para poder viajar a las Islas Baleares y también cursos de perro a motor, para sacarse de perro. Son cursos que son obligatorios, el perro a motor y el de radio para poder sacarse un cable como el perro. El perro, que bueno, es un acrónimo. El perro es patrón de embarcaciones de recreo. Vale, es para que llegan más al público, porque siempre hablamos con acrónimos y luego al final no nos enteramos. ¿Qué tipos de carnes se pueden obtener en la academia? Bueno, pues desde la licencia de navegación, que es el carnet más pequeñito, que no hace falta ni examen, son cuatro horas nada más. Bueno, son seis horas, dos horas de teórica y cuatro horas de prácticas en el Pantano, lo hacemos en el Rebeñas. Es decir, una mañana nos tenemos el carnet. ¡Oh, qué rapidísimo! Sin examen, clases teóricas y unas prácticas. Ajá. ¿Y cuáles son los cursos y carnes más demandados? Bueno, la licencia de navegación, el pequeñito, es el más demandado y por supuesto el patrón de embarcaciones de recreo, que es el primer carnet que se puede optar a él sin tener ningún carnet previo. Y con este carnet ya podemos navegar a 12 millas de la costa, que son 20 kilómetros, prácticamente más adentro. Podemos también, tenemos navegación nocturna y podemos recorrer toda la costa española por el litroval. O sea, sin pasarte las 20 millas siempre. Bueno, 20 millas es gasto con respecto a la línea de costa, pero que se puede bordear toda la película ibérica. Ajá. Vamos, todo lo que es España, todas las costas españolas, costeando, costeando. Costeando. Y este mismo carnet, haciendo una ampliación que hay de 24 horas, que son unas prácticas, yendo a las Islas Baleares, luego nos permite también llevar a un barco de 24 metros de eslora y ir a las Islas Baleares. Ajá, y esos son los más demandados, además. Exactamente, el patrón de embarcaciones de recreo y el ejercicio de navegación son los dos carnes más demandados. Ajá. ¿Se pueden hacer cursos profesionales? Sí, bueno, a partir de marzo de este año vamos a empezar a hacer el curso profesional de seguridad básica, aquí en la otra aula que tenemos, que es muy importante para los que quieran sacarse luego un carnet profesional y ganarse la vida con un barco. O sea, que esto también te da posibilidades de poder trabajar en lo que te gusta. Sí, porque hace tres años que salió esto, antes no se podía. Entonces, con el patrón de embarcaciones de recreo y este curso profesional, que son de 12 días, que es el suelo de básica, pues luego uno puede trabajar en los puertos de mar, puede trabajar moviendo barcos, puede trabajar en la Cruz Roja, puede trabajar en protección civil, etcétera, etcétera. Una vez obtenido los títulos, era lo que prácticamente ya me has respondido, se pueden obtener, pues eso, carnes, el carnet para poder trabajar. Sí, bueno, luego si se saca después el patrón de embarcaciones de recreo, por ejemplo, el patrón de yate, bueno, pues ya tiene otras atribuciones superiores. Aparte de hacer todo lo que puede hacer el pérdimo, movimiento de barcos en puertos, color roja, protección civil, también puede hacer excursiones hasta 5 millas de la costa con 7 personas. Y normalmente, ¿dónde se expiden estos carnes? Bueno, los carnes, todo se examina en la Marina Mercante, en Madrid, y luego se expide la dirección general de la Marina Mercante. Aunque hagamos aquí los cursos, el curso de radio también se hace aquí, lo doy yo, personalmente, pero luego todo esto va a través de la Marina Mercante, hay que pagar unas tasas y se consigue el carnes, ningún problema. ¿Y el curso de radio? ¿Nos puedes contar un poquito? En el curso de radio se tienen unos simuladores que hay, que son simuladores de radio en un portátil, se despliega aquí el equipo, y se da el curso de radio, son 4 horas de teoría y 8 horas de prácticas. Entonces, el día de antes damos las 4 horas de teoría, y un sábado, el momento lo hacemos los sábados, el sábado hacemos las prácticas. Interesante. ¿Cuántas academias existen en el corredor del Lenares? Bueno, pues que yo sepa, en la actualidad, nada más que estamos nosotros, nada más. Lo que es el corredor del Lenares, Guadalajara, Zuqueca, Alcalá, Torrejón y San Fernando, estamos nosotros, nada más. Ajá, o sea que estáis innovando. Sí, bueno, la verdad es que también llevamos poquito tiempo, llevamos poquito tiempo, y bueno, pues, estamos esperando a ver si... Daros a conocer más. Sí, daros a conocer más, a ver si crecemos un poco. Eh... ¿Número de aprobados? Bueno, sería una barbaridad si te dijera que es el 90%, pero no es una barbaridad porque es real. Prácticamente todo el mundo aprueba. Ajá, o sea que garantizáis... Sí, sí, porque, bueno, yo personalmente, aquí damos más de 40 horas lectivas, es decir, todo lo que sea necesario. Si vemos que se aproxima el examen y yo veo que van un poco flojos, un poco justos, pues ponemos un sábado, por ejemplo, donde tenemos más horas que no las cobramos, por supuestísimo que no, porque lo que a mí me interesa es que la gente apruebe. Ajá. Claro, para que luego hable bien de mí y de la academia. Claro. Entonces, si son necesarias clases de refuerzo, se dan, sin ningún incremento en cuanto... No hay crédito de refuerzo ni nada. Eh... ¿Cuentan con bolsa de empleo para patrones profesionales? Pues sí, 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 en la página web que tenemos hay una bolsa de empleo, porque nosotros también colaboramos con Acronautica, ¿no? Que es otra academia que está en Altea, Alicante. Entonces, entre Acronautica y nosotros mandamos la bolsa de empleo para patrones, y claro, cuando llega la temporada de verano, pues se le manda muchísimo perrón profesional. Porque, ten en cuenta que tenemos aquí en España, tenemos casi 8.000 kilómetros de costa, incluyendo las islas, claro, ¿no? Y bueno, aquí sabemos que el sol y playa es lo que pita. Claro. Y claro, pues, si nada, hay turistas todos los años, y hay mucha demanda de patrones profesionales, precisamente, para hacer excursiones con los turistas, etcétera, etcétera. ¿Algún tipo también enfocado a otro tipo de, que no sea solamente turístico, que pueda ser...? Bueno, esto es recreo, es decir, esto estamos viendo en el ámbito de embarcaciones de recreo, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí llegamos, y luego los cursos profesionales que damos, pero precisamente para que con esas titulaciones de recreo, hacer las traducciones profesionales. Entonces, ya a partir de ahí ya es otra historia, ya es Marina Mercante. Ajá. ¿Vale? ¿Dónde podemos encontraros y dónde se realizan las prácticas, que ya nos has dicho, que en el pantano de Entrepeñas? Sí. Las prácticas desde los grandes pequeños de la licencia de navegación, las realizamos en el pantano de Entrepeñas. Y luego, por ejemplo, las obligatorias del permotor, que son 16 horas, 8 horas los sábados y 8 de domingo, esas las hacemos en Altea, en el puerto de Marina Granluís, con acronáutica. ¿Bien? Ajá. Y luego la ampliación del P, que son 24 horas, que normalmente vamos a Ibiza y volvemos. ¿Vale? También salimos, pero igual de Mariana Granluís, salimos de puerto deportivo en Altea. Ajá. Y volvemos. Ahí importante. Y luego, rehabilitación a vela, la hacemos en ese mismo momento, o si no, también, la podemos hacer independientemente, aparte. Ajá. Bueno, importante que nos hayas dicho, porque yo me había quedado solo en Entrepeñas, entonces, la idea también de poder hacer clases prácticas. Sí, luego hay otro carnet intermedio, que es el patrón de navegación básica, que está entre la ciencia de navegación y el patrón de morgaciones de recreo, que, bueno, es algo más económico, pero también es algo más limitado, porque son 5 millas de la costa, 8 metros de eslora, y la bala también tiene navegación nocturna. Pero, bueno, pero con ese carnet no se puede ir recorriendo el litoral, son 5 millas del puerto, o en lugar de abrir donde esté el barco. Lo máximo que se puede ir. No se puede ir costeando, aunque la gente lo hace, pero vamos, está prohibido. Por eso, yo normalmente no suelo recomendar ese carnet, suelo recomendar directamente el patrón de embargaciones de recreo. Sí, con ese no te vas a encontrar con ninguna pega, ni ninguna prohibición, ni nada. Con el curso de seguridad básica tiene atribuciones profesionales, y el otro anterior no se puede. Pues, nada, despedimos esta entrevista agradeciéndole a Juan José Rano su disposición, y por invitarnos a visitar la Escuela Náutica Socaire, en vía Complutense 95, desde donde la voz del mar está presente. Pues, muchas gracias, y aquí os esperamos con los brazos abiertos, por si queréis acederos marineros, y luego trabajar, si el que quiera trabajar profesionalmente, pues, estamos a vuestra entrevista de todo lo que se quiera poner. Número de teléfono, página web... Sí, página web tenemos es www.escuelanáuticasocaire.com, también tenemos www.náuticalcalá.com, y el teléfono directamente es 607 40 2992. Personalmente lo voy a ir os atiendo. Pues, nada, damos la bienvenida a los futuros marineros alcalainos. Welcome, everybody.